¡Hola a todos y bienvenidos! En este video practicamos la diferencia en pronunciación de las letras ZAY y ZIN. En un video anterior ya hemos visto cómo se pronuncia la letra ZAY. Es verdad que los dos sonidos son similares pero hay diferencia. Nota la diferencia. Z, ZA, ZI, ZU, SZ, ZA, ZI, 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 ZU, ZU. En el sonido de la letra ZAY hay algo como el zompido de un mosquito. Pero eso no existe en la letra ZIN. Nota. Veremos cómo al no pronunciarla correctamente el significado se cambia. ZIR, Z, ZIR, BOTON. SER, S, SER, SECRETO. ZIR, SER. زار زار بستار سار سار اندار زار سار مزمار 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 flauta مزمار 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 فاز فاز جنر فاس فاس فاز فاس ما السر في هذا الزر ما السر في هذا الزر سار الرجل وزار أخاه سار الرجل وزار أخاه لماذا هذا المزمار في المزمار لماذا هذا المزمار في المزمار فاز خالد بريحل إلى فاس خالد خالد بريحل إلى فاس مزمار 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 نزيف نسيف نسيف ميزان ميثان 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 كرز Caras 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 Maus 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 Sé que pronunciar esta letra correctamente puede ser difícil, pero con práctica y práctica lo logrará. Gracias por mirar. ¡Saludos! Adelante Bueno No 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 Gracias por ver el video.